Paraguay se destacó en el sudamericano de natación que se desarrolló la semana pasada en Chile y justamente aquí está con nosotras y con nosotros en realidad una de las participantes y ganadoras ella es Luana Alonso, obtuvo seis medallas junto con otro compañero también que hoy no pudo venir pero que igualmente ella está representando a todo ese equipo de Paraguay Luana, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Hola, muchísimas gracias por la invitación Bueno, como pueden ver Luana es súper joven, contanos cuántos años tenés, en qué categorías ganaste y también un poco de esta experiencia que tuviste allí en Chile Bueno, la verdad es que tengo 15 años y empecé mi carrera a los cuatro añitos, cuando eras súper chiquitita Sí, empezabas a aprender a correr y ahí ya empezabas a nadar también Sí, es que siempre mis papás me motivaron a ser nadadoras, siempre estuvieron para mí y fue un proceso súper largo todo lo que pude lograr y cuando tuve dos añitos tuve la oportunidad de representar a mi país en el sudamericano escolar y pude quitar dos medallas de oro y desde ahí, dos años después me convertí en tricampeona sudamericana escolar y ahora pasé a la categoría juvenil en el cual pude defender mi título de los 100 metros mariposa A ver, entonces el antecedente, antes de llegar a esto, a este logro más reciente es que ella fue tricampeona escolar, sudamericano escolar, así se llama la competencia ¿Y eso dónde se desarrolla? ¿En diferentes países se va rotando o...? Sí, se va rotando y este año va a ser acá en Paraguay, entonces va a ser un honor pero lamentablemente por mi edad ya no voy a más poder participar No, vos ya estás para las lías mayores Sí A ver, y contanos un poquitito entonces, llegas a esta etapa junto con otros compatriotas también y lograron destacarse en este ámbito, contanos más de eso Bueno, la verdad es que Paraguay se destacó mucho, entre muchísimos pudieron entrar a finales y ahora yo creo que está progresando muchísimo la natación paraguaya y la verdad es que estoy muy feliz con mis resultados aunque una semana antes de poder competir me agarró Rotavirus, que es gastroenteritis y tuve que estar cuatro días internadas y de ahí, cuando ya salí de que me interné directo yo me fui a viajar a Chile, estaba súper triste, súper desmotivado porque yo me fui a entrenar un mes a México solo para esta competencia y que de un día a otro cambie todos sus planes, me sentí muy mal pero dentro de todo estuve muy feliz con mis resultados y con la medalla de oro que pude traer Paraguay Luana, ¿cómo estamos en Paraguay con respecto a la importancia que le damos a la natación? ¿cómo estamos en materia de preparación para estas mediciones internacionales? ¿la gente, digamos, tiene posibilidad de participar y de destacarse en general? ¿o, digamos, ustedes, este grupo que logró ganar, lo hizo a puro pulmón, como decimos? porque recordamos, ¿no? Hace mucho tiempo es que veíamos estos casos de que ¿cómo lo vamos a entrenar si no tenemos una pileta olímpica? no sé si es la misma teoría, pero hablamos nomás de la natación ¿cómo nos medimos como Paraguay en este ámbito? bueno, la verdad es que yo soy becada por la Secretaría Nacional de Deportes y gracias a la beca que ellos me dan puedo realizar muchos gastos en el sentido que la natación gastas mucho y puedo comprarme mis medicamentos, mis mallas, mi traje, todo y la verdad es que hace poco la Secretaría Nacional de Deportes construyó, bueno, ya hace tres años el Centro Acuático Nacional en donde yo entreno y yo creo que es uno de los centros acuáticos más grandes de Sudamérica y uno de los más completos entonces creo que Paraguay está muy bien con el apoyo que nos están dando a todos pero decías que te fuiste hasta México para poder entrenar en particular para esta competencia ¿por qué eso? bueno, la verdad es que yo me fui a la altura, solo por la altura, no por el tema de los centros acuáticos sino que me fui para entrenar en altura y poder bajar y poder mejorar muchísimo mi marca ¿cómo es tu rutina? contanos un poco Luana, ¿cuál es tu régimen? seguramente te cuidas muchísimo para poder tener el rendimiento que esperas sí, bueno, la verdad es que es muy sacrificado, no solo en la natación, todos los deportes representó a Paraguay, ganó, obtuvo seis medallas, tiene en realidad ya mucha experiencia en otras competiciones también en donde fue destacada y obtuvo el primer lugar así que bueno, ya de aquí en adelante y haciendo un redondeo de toda tu experiencia Luana ¿cómo ves hacia adelante tu competencia y tu vida en este ámbito de la natación? bueno, hasta ahora tengo tres objetivos, este año tengo el Copa Pacífico, tengo el Mundial Junior y el Nacional de Tercero Etapa que es clasificatorio a Tokio y si gano ahí y Dios quiere puedo irme como invitada a Tokio entonces esas son mis tres metas muy bien Luana, Alonso, muchísimas gracias por compartir tu experiencia aquí con nosotros en esta media mañana nosotros tenemos que hacer una pausa, en breve volvemos con mucho más